Nick Carter, la estrella de los Backstreet Boys, está nuevamente en boca de todos por unas polémicas declaraciones de su hermano menor Aaron, quien tuvo un popular pasado en el mundo del espectáculo. Oigan, pues el actor y bailarín de 31 años escribió en su cuenta de Twitter que fue víctima de violación por parte de su fallecida hermana Leslie, cuando tenía entre 10 y 13 años y bueno, además denunció que fue abusado por dos bailarinas y por su hermano Nick. Él comentó, mi hermana me violó cuando no estaba medicada, no solo sufrí abusos sexuales por parte de ella, sino también por parte de mis primeras dos bailarinas cuando yo tenía tan solo 8 años y mi hermano abusó de mí toda la vida. Esto contó y bueno, sus declaraciones vienen a días de haber comunicado a sus fans que fue diagnosticado de esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión maníaca y ansiedad.